Oye Sonic, dime que me amas, y si no lo haces, va a llamar a todos tus amigos. Vamos, dime que me amas Sonic, dime que me amas, y que soy el amor de tu vida, no estoy jugando, Sonic es mío, Sonic te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ahora, amame, ellos eran un obstáculo para nuestro amor, hice todo esto por ti, por nosotros. Era insoportable ver como poco a poco te distanciabas de mí, ya no era lo mismo, tenía que hacer algo, pero ahora todo está mejor, estamos más juntos que nunca. Sonic, ahora eres mi novio, te amo.